El brote de coronavirus en el Hospital Regional de Málaga asciende ya a 80 casos. Esto ha obligado al Servicio Andaluz de Salud a tener que contratar a personal extra para reforzar la plantilla de la Unidad de Cuidados Intensivos. Recordemos que el domingo en principio se habían confirmado 22 casos, el lunes subieron a 68, todos ellos personal sanitario de la UCI de este hospital. Ahora estos 80 casos no solo son profesionales del centro, sino también contactos estrechos y casos asociados. Los sanitarios contagiados están vacunados y muestran síntomas leves o son asintomáticos en su mayoría. Desde los sindicatos defienden a estos profesionales incidiendo en que no han incumplido ninguna norma y piden que no se les demonice.